y ya va chalón de rafael espero que esté bien a cada uno de los que nos van a ver por aquí ya va chalón todavía falta mucho para shabat aquí son las 5 y 43 las velas se prenden a las 8 y 8 acá donde yo vivo el shabat empieza a avientarle y se acaba a avientarle shabat chalón a los que nos van a ver vamos a empezar vamos a ver por aquí shabat chalón esta para allá la bacharon a loida está para allá jucat es una barra ya que tienen muchos temas pasaron muchos acontecimientos la vaca bermeja la vaca roja la muerte de miriam la muerte de aaron el pozo de miriam la pelea la pelea contra zihón y ok otros detallitos más milagros que hizo Hashem quejas que hubieron en el pueblo ya va chalón a todos los que nos están viendo por aquí por favor compartan el vídeo deben compartir hay un botón en su pantalla mano debe ser mano derecha o izquierda uno de los dos no sé en cual de los dos pero uno de los dos para que no está bien no me llama a jose de este vivirla puerto rico se va chalón amén que ayer me de sabiduría y gracias por decir gracias por compartir el tiempo gracias ayer oswalo chaval chalón alma a mí ya se va chalón micha nombre ruso está acercando ruchachana con ayuda de hacemos ucrania ok vamos a ver esta semana jucat tiene muchos temas como repetir como dije lo va a repetir habla de la vaca bermeja de la vaca roja habla de el intento de pasar por la tierra de don la muerte de miriam el pozo de agua la muerte de arón como vencieron a zihón el rey de la de morir el rey de bachán habla muchos temas parte del tema de la serpiente de cobre la plaga que hubo en el pueblo muchos temas pero esto vamos a hablar unos temas específicos vamos a tocar un poquito de cada cosa ya esta semana yo hice un chibur si no me equivoco fue el lunes hice un video por aquí que habla de la vaca bermeja so vamos a ver hoy vamos a hablar especialmente de vamos a empezar con el pozo el pozo de agua a lo que están viendo si usted va a la misma sinagoga que yo voy pues no ve el video porque mañana me toca hacer un chibur de lo que estoy hablando de lo que voy a hablar ahora para que mañana lo puedan escuchar vamos a empezar vamos a ir a la torada al capítulo 20 versículo 1 déjame buscar por aquí la torada capítulo 20 versículo 1 de la paracha jucat de número de mamis bar capítulo 20 gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video vamos a compartir el video ok capítulo 20 versículo 1 llegaron los hijos de Israel la congregación toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y se estableció el pueblo en Kadesh y murió allí Miriam y fue enterrada allí qué pasó a la vez que murió Miriam la hermana de Moshe qué pasó vemos que Miriam ya hubo partes en la Torah que especialmente la Torah los Midrashim todos mencionan mucho a Miriam una de las más famosas fue que Miriam fue la que puso a Moshe en el río Nilo el problema que hubo cuando le dio lepra por hablar en contra de Moisés porque se había separado de su esposa pero murió Miriam y algo pasó rápido que hice murió Miriam allí y fue enterrada dice y no había agua para la congregación no había agua especialmente el pozo de Miriam en este pozo esa agua el pueblo de Israel caminaba por el desierto y esa agua tenían agua para ver imagínense en un desierto encontrar agua no es fácil gracias al mérito de Miriam había agua pero paró el agua vamos a ver qué vamos a aprender de eso hoy y por qué rápido porque el versículo antes todavía estaba hablando de la vaca bremeja si vemos dije que este versículo era el capítulo 20 versículo 1 versículo 2 que habla de la muerte de Miriam pero antes en el capítulo 19 cuenta de la vaca bermeja para qué se usaba la vaca bermeja o la vaca roja para purificarse porque cambia drásticamente de purificarse rápido cambia a la vaca bermeja perdón de la vaca bermeja cambia al pozo de Miriam vamos a ver por qué ok para enseñarnos que como dije rápido después que estaba hablando de la vaca bermeja cambió de tema la Torah totalmente hablar de la muerte de Miriam y que hubo escasez de agua que tiene que ver eso esto nos está enseñando hay muchas aplicaciones pero la aplicación que voy a hablar hoy es que sin la Torah no podemos purificarnos sin la Torah no nos podemos purificar veo los quité los comentarios los quité ahorita cuando esté terminando el video vuelvo y pongo los para ver quién nos está escribiendo y todo eso ok so por qué la Torah cambia de la vaca bermeja de la ley de purificación a el pozo de Miriam a la muerte de Miriam que paró el agua para enseñarnos que sin la Torah no podemos purificarnos y por qué ahora si tú me preguntas pero por qué tiene que ver eso la vaca bermeja purificación con la Torah con el agua vamos a ver el versículo dice versículo dice y no había agua y rápido que dice que no había agua que se acabó que fue enterrada dice el versículo y no había agua para la congregación y se congregaron contra Moshe y contraron se congregaron contra Moshe y Aron que tiene que ver eso que si no hay agua no hay Torah que nos pasa a nosotros no revelamos contra Hashem contra Moshe y Aron contra la Torah cuando no tenemos agua que es Torah nos revelamos contra Hashem nos revelamos contra su sadikim tenemos tantos problemas tantas situaciones que nos pasan en la vida que la única forma de poder pasar este desierto del exilio que vivimos es a través de la Torah que es agua la única forma de sobrevivir en el desierto en el exilio es a través de la Torah que es agua sin agua tú no puedes cruzar un desierto porque vas a morir en este exilio que es comparado con un desierto que estamos viviendo ahora sin agua sin Torah no podemos vivir y que nos pasa nos revelamos contra Hashem nos revelamos contra los sadikim ponemos duda a cada palabra que dicen los sadikim ponemos duda a cada cosa que nos pasa Hashem no está Hashem no existe todo tipo de problemas vienen si no hay agua si no hay Torah por eso es que y nos pone rápido después de la vaca roja a a que no había agua y que se revelaban contra Moshe y Aarón que al fin y al cabo revelarse contra Moshe y Aarón es revelarse contra Hashem contra Hashem porque todo lo que Moshe decía era lo que Hashem decía ahora Miriam representa a las mujeres Miriam era una de las líderes de las mujeres en el pueblo de Israel si vamos para atrás en la Torah cuando Hashem abrió el mar el mar rojo Miriam salió afuera alabar a Hashem con la pandereta o como se le puede decir en español la mujer es bien importante en el pueblo de Israel no solamente en el pueblo de Israel a todo el mundo la mujer es algo bien importante y por qué cómo si la mujer no tenemos Torah me pregunta cómo es que si la mujer no tenemos Torah por qué dice como estaba diciendo cuando murió Miriam no hubo agua para la asamblea no hubo agua para la congregación de Israel dice Rashi que los 40 años que estuvimos en el desierto hubo agua del mérito a Miriam y qué tiene que ver Miriam con las mujeres ahora vamos a entender la misión de la mujer judía no solamente la mujer judía la mujer no judía es llevar los pozos o el agua viva que hemos aprendido que el agua significa la Torah es la misión de la mujer es llevar la educación de sus hijos el ejemplo o lo que aprenden sus hijos o sus hijas es de la mujer vemos que la Torah sigue viva gracias a la mujer pero la mujer sigue enseñando sigue uno acercando de Hashem y yo no hubiese vuelto en el camino de Hashem que estuve muchos años separado de Hashem si no hubiese sido por las oraciones de mi madre que cada vez que yo llegaba tarde en la noche me acuerdo que abría la puerta y mi mamá estaba allí llorando porque yo dándole gracias a Dios porque yo había llegado la mujer es gracias a la mujer tenemos todo y como vemos en el pasado la Torah vino a través de Moshe y gracias a quien se salvió Moshe a Miriam que fue con la canastita en el río Nilo velando a Moisés si vamos más para atrás cuenta que hubieron dos personas que el faraón las encargó una fue Miriam y una fue la mamá de ellas hay muchas cosas que estamos hoy vivos estamos hoy tenemos esta enseñanza de Torah gracias a la mujer a Miriam y cada vez estamos diciendo que eso era un milagro que el pozo de Miriam estuviese caminando con los hijos de Israel durante el desierto y vemos ya los milagros no se ven ese pozo ya no se ve cada vez que vemos Torah cada vez que vemos una madre enseñándole a sus hijos a hacer el camino correcto seguir la Torah seguir a Hashem vemos como todavía el pozo de Miriam que representa que la agua que es la Torah sigue todavía no puedo decir en español sacando agua o corriendo agua no se como decirlo en español esas aguas de Torah de Miriam todavía siguen el milagro todavía sigue cada vez que vemos Torah cada vez que vemos a un niño una niña que sigue Torah cada vez que vemos que alguien hace algo bien es por la enseñanza de su madre que estas aguas las que nos dan vida en este exilio esa Torah nos dan vida en este exilio que vivimos que tenemos tantos problemas y tenemos tantas cosas que nos pensamos a veces que ya no hay Hashem que ya no hay salvación pero a través de la Torah de bebiendo ese manantial de agua que es la Torah podemos pasar este exilio y pasar esos problemas ahora vamos a ir al versículo 3 y vamos a ver un patrón hay otra forma de decir patrón en español como que la gente sigue haciendo el mismo error ok en mi español es patrón ahora vamos a ver en el versículo 3 del capítulo 20 un patrón que llevábamos que llevábamos que el pueblo de Israel llevábamos que nos llevábamos mi esposa me está corriendo como hablar bien vemos un patrón de como algo que estábamos cometiendo el error y que todavía en esa agregación cometimos el error y en esta nosotros hacemos lo mismo vamos a ver y es dice el versículo 3 y disputó el pueblo con Moshe y se expresaron diciendo si tan solo nos hubieran hubiéramos perecido como perecieron nuestros hermanos ante Hashem porque han traído a la comunidad de Hashem al desierto este para morir ahí nosotros y nuestros animales vemos un patrón de quejas de quejarnos contra Hashem y es un patrón que ya ha pasado en las últimas parashah vemos la parashah de Korach la parashah de los espías la parashah del maná llevábamos quejándonos contra Hashem por todo y ahora la pregunta que voy a hacer quiero que cada uno de usted que me está viendo me conteste qué diferencia hay de nosotros a la generación que estaba en el desierto que se quejó como dije se quejaron las parashah pasadas 2, 3, 4 parashah quejándose cobra los espías el maná que veían milagros y como quiera seguían quejándose qué diferencia hay de esa generación de hace miles de años atrás a nosotros ahora voy a contar tres segundos en los que ustedes cada uno piensa qué diferencia hay de esa generación a nosotros y voy a dar la respuesta 1, 2 y 3 no hay ninguna diferencia de la generación que estaba en el desierto que hablan la Torah que se quejaba después de ver miraron que se quejaba la parashah los espías el maná veía todo y se quedaba quejándose y qué diferencia hay de ellos a nosotros ninguna nosotros nos quejamos igual no hay no ha cambiado nada nosotros nos quejamos constantemente suena feo suena fuerte pero es la realidad nos quejamos y no paramos de quejarnos no podemos juzgar a esa generación porque nosotros no paramos de quejarnos el problema es que nos olvidamos de todo lo que ya ha hecho Hashem por nosotros ah pero esa generación vio el mal abrirse vieron el monte Sinaí entregar la Torah estaba con Cherraveno con ellos como si ellos se iban a quejar pero nosotros hemos visto tantos milagros tantas cosas que Hashem nos ha salvado nos ha librado y en dos semanas se nos olvida todo y volvemos a quejarnos es la realidad hay que ser realistas y esta es la verdad nosotros nos quejamos constantemente y ese es el problema grave que tenemos la queja para toda la abundancia y para todo tenemos que parar la queja pero ahora vamos a aprender algo que nos pueda ayudar a parar la queja y vamos a ir al versículo 6 que dicen después que el pueblo de Israel se quejó que hicieron Moshe y Aarón después de lo que el pueblo de Israel se quejó que hicieron Moshe y Aarón versículo 6 dice y fueron Moshe y Aarón de estar frente a la comunidad frente al pueblo después de que escucharon las quejas fueron hacia la tienda de reunión y cayeron sobre su rostro aquí podemos aprender varias cosas después que nos quejamos que no va a solucionar nada vamos a ir humildemente donde Hashem y decirle Hashem no entiendo nada no sé nada todo es para mí la única forma de pasar las pruebas y los problemas de este mundo es poniendo nuestro intelecto que no se llama intelecto en nuestra mala inclinación de un lado y teniendo una fe simple de que Hashem nos va a ayudar y que todo al final va a salir mejor eso es una enseñanza que aprendemos del versículo 6 que cayeron sobre su rostro Moshe Aarón pidiéndole Hashem y pero otra enseñanza que podemos aprender es que rápido el versículo se dice y se apareció la gloria de Hashem ante ellos y de aquí podemos aprender de cuando vamos donde Hashem con rostro a tierra vamos humilde donde Hashem diciendo que no sé nada dice aquí que se apareció la gloria de Hashem si queremos que Hashem se aparezca en nuestra vida si queremos que Hashem se nos muestre si queremos que ve a Hashem tenemos que ir que humilde donde el creador del universo no podemos ir donde Hashem creyendo que nos merecemos todos y mucho cuidado te ir donde Hashem creyendo que porque hemos hecho dos o tres cositas buenas ya se tienen que abrir las puertas del cielo ver a Hashem ver a los Sáhan y ver toda la bendición y que nos caiga dinero en el cielo mucho cuidado con esto porque no es así nosotros somos seres creados con un propósito no nos merecemos nada hay que ser un poquito más humilde donde el creador del universo hay que ser humilde porque él te escogió que el creador del universo el rey de la ley te escoja como estaba diciendo en los últimos dos videos que hice esta semana tiene que ver con esto si lo escuchan lo van a poder unir todo tenemos que ir a donde Hashem con súplica y no con demanda como fue Mosche y Aarón que pusieron su rostro a tierra y dice Rabirakman si Dios otorga bien y si no otorga pues no otorgó no pasa nada porque te vas a poner triste y porque te vas a entrar en depresión y porque te vas a revelar si no vamos a resolver nada con la rebelión con la queja no se resuelve nadie el mayor ejemplo de eso lo vemos en estas últimas parachas que cada vez que el pueblo se quejaba lo que venía era candela como dicen los cubanos candela fuego como dice el puertorriqueño eso lo vamos a ver más adelante y el versículo 8 dice del capítulo 20 y habló Hashem a Moshe diciendo porque el pueblo se quedó del agua toma el callado y reúna a la congregación tú y Aarón tu hermano y le hablarán a la roca le hablarán a la roca escuchen eso le van a hablar a la roca y dará sus aguas y hará salir para ellos agua de la roca y el versículo 11 dice y levantó Moshe su mano y golpeó la roca Hashem le dijo habla a la roca y Moshe le le dijo Moshe le dijo pero antes dijo escuchen rebelde de aquí debemos aprender muchas cosas pero una cosa rápido es no se puede juzgar al pueblo de Hashem no se puede si tú no sabes no juzgue a tu compañero quédate callado y levantó Moshe su mano y golpeó la roca y de aquí aprendemos que si de que esto que Hashem Hashem nos dice le dijo a Moshe háblale a la roca de esto aprendemos háblale a Hashem no le demandes a Hashem Hashem no tienes que dar nada mientras más rápido intentamos esto más paz cada uno de nosotros va a tener más rápido llega la bendición se desbloquea toda la la chefa que está parada porque por nuestras quejas por nuestro complejo por nuestra por ver siempre lo malo se desbloquea todo si vemos el bien y dejamos la queja y ahora el capítulo 20 va a terminar el tema de las aguas versículo 13 dice estas son las aguas de la contienda donde contendieron los hijos de Israel contra Hashem y él fue santificado por medio de ellos esto es la agua de la contienda de la disputa pero hace un ratito atrás dijimos que las aguas representan la Torah porque de cambiar que las aguas representan la Torah decimos ahora la Torah dice estas son las aguas de la contienda del conflicto que cambio hubo que lo quiere enseñar la Torah para decirnos de las aguas de la Torah de paz que con la Torah podemos hacer todo a que la agua que es la Torah es contienda o es pelea o es disputa vamos a aprender si usas la Torah de la manera correcta es una agua para bendición pero si usas la Torah para conflicto para generar argumentos para tener gloria para gloriarte de tu conocimiento y para tener riqueza para tener bendición se vuelven en agua de la disputa de la contienda hay que saber cómo usar la Torah no para mal usar para bien dice nuestro sabio todos los libros que hay de los adikim que si la usa la Torah para bien es para bendición pero si usas la Torah para mal es para maldición tú tienes la opción de escoger de que sean aguas para bendición o sean aguas para maldición para contienda evita la contienda la contienda evita el maloque evita la discusión ahora vamos al capítulo 20 versículo 14 vamos a ver por aquí que nos dice y envió Moshe Misario vamos a cambiar de tema y envió Moshe Misario envió mensajero dependiendo la traducción malá dependiendo la traducción a Kadesh al rey de don y así dijo tu hermano Israel tú sabes todas las adversidades que hemos enfrentado y descendieron nuestros padres a Egipto y decidieron decidimos en Egipto muchos años nos maltrataron los egipcios y así como a nuestros padres y clamamos a Hashem y oyó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Egipto y es aquí que nosotros estamos en Kadesh una ciudad del borde de la frontera vamos a ver ahora vamos a poner un poquito de de Hasidut un poquito de chispas Hasidica ese versículo que acabo de leer estos versículos que quieren decir del hecho de que Moshe enviara mensajero podemos aprender esto Moshe envió mensajero quiere decir la chispa de Moshe está presente en cada judío y tiene una chispa de santidad y somos mensajeros sagrados de Hashem que tenemos que encargarnos de que de llevar la Torah y dice después de Kadesh y ahora dice desde la parte más santa Kodesh del alma divina dentro de cada judío vemos primero que dice mensajeros que cada chispa de santidad tenemos una chispa de santidad de Moshe que somos nuestro camino nuestro deber es llevar la Torah a las naciones y de Kadesh quiere decir desde la parte desde la parte más santa Kodesh del alma divina dentro de cada judío si tenemos que usar eso para acercar la gente a Torah y que lo llevó a quien a rey de Edom y Edom que representa a las naciones que gobiernan al pueblo de Israel durante la época del exilio y le dijo esto es lo que tu hermano Israel dijo si bien los judíos y los no judíos parecen idénticos tenemos el mismo cuerpo mucha gente se parece no somos iguales hay diferencia pero no quiere decir que los no judíos tampoco son malos cada una persona tiene su función y dice marcharemos por la carretera de rey y nos guiaremos y no iremos ni a la izquierda ni a la derecha camino el problema de la nación es idólatra nosotros no lo hacemos dice aquí que no marcharemos ni a la izquierda ni a la derecha seguiremos el camino de rey el camino de Hashem que es nunca tocaremos ni a la derecha ni a la izquierda la Torah nos dice no te olvides de los sabios en Debarim de Eteronomio ni a la derecha ni a la izquierda seguimos el camino central lo que Hashem nos dice esa es la diferencia de nosotros a otras naciones pero las personas de las otras naciones que no son idólatras pueden acercarse a Hashem tienen que seguir el camino que la Torah les ha puesto nos han dicho como actual como que hacer ni desviar sin a la derecha ni a la izquierda ahora vamos a vamos a ver por aquí una cosa bien importante que dice el versículo 16 cuando Hashem le está hablando mandó mensajero al rey de don y le dijo y clamamos a Hashem y oyó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Egipto que podemos aprender de esas líneas tan chiquitas que siempre Hashem nos responde tarde o temprano Hashem te va a responder pero tienes que parar la queja no te olvides de lo que ha hecho Hashem no te olvides de lo que hemos pasado como él nos ha librado esto es bien importante tenemos que trabajar porque vemos el problema de estas últimas para allá y de estas para allá la queja tenemos que trabajar en la queja y trabajar en no olvidar todos los milagros que Hashem ha hecho por cada uno de nosotros cuánto llevo hablando por aquí vamos a ver los comentarios vamos a saludar por aquí yo creo que muchas personas a la vida ya la había dicho hoy a la vida o sea o su alto me llama alma a mí ya a ver si puedo a méndez a herardo que siempre nos ve a hacer alexi abraham a fernando gracias por los buenos comentarios a escobar salón a jose de esta hondura salón a esther por aquí a jesica a onyx salón a maría abraham a varo a varo a liliana a varo a liliana por aquí a bernardo salón a risca a maría a guadalupe a ronald a luz a ramírez muchas marías vamos a parar aquí no voy a seguir más tengo mucho más para ver pero ya ya está bien espero que este shiul traiga mucha luz a su vida y nos ayude a ver la luz a dejar la queja a usar la torah para purificarnos no para la contienda no para honor no para buscar ganancia económica sino para el camino correcto para eso debemos usar la torah debemos parar la queja aprender que Hashem si escucha ver los milagros que Hashem hizo por nosotros hay tantas cosas que podemos aprender de pocos versículos de esta paracha hay mucho más muchas cosas además pero esto es lo que yo voy a hablar hoy hay muchas cosas más en esta torah la torah es infinita tiene tantos secretos tantas cosas y si vamos de la manera correcta a aprender el torah Hashem nos va a abrir el conocimiento poco a poco y por qué poco a poco dice nuestro sabio en la Gemara precisamente está con una casa y él con el rabino en la sinagoga donde yo voy y él dice que si Moshe no le hubiese dado la roca cuando Hashem le dijo háblale que hubiese pasado ahora mismo para entender la torah hubiese sido más fácil pero al darle a la roca que iba a sacar el agua que representa la torah el agua es más difícil porque esos cabellos tenemos que sufrir para entender la torah entonces vamos a usar la torah para bien vamos a hacer lo correcto por aquí Shalom Noraima a mi mamá me está viendo Sara Sara Alana Sara Alana vengan aquí por favor que abuela quiere verla Shabbat Shalom todavía falta por aquí mucho tiempo para que me dice Shabbat donde yo vivo vengan por favor Alana se durmió ven aquí dice Shabbat Shalom Abuela está ahí viéndonos ¿cómo es? mi abuela no se entiende dile hola abuela en español ay abuela Shabbat Shalom que Hashem nos bendiga que Hashem escuche todas las peticiones de nuestro corazón que hagamos las cosas bien que Hashem nos ilumine que la torah sea un éxito de vida no un éxito de muerte gracias a todos los que nos están viendo a los que nos van a ver por favor compartan el video bien importante que compartan este video porque hay tanta gente que necesitamos no necesitan necesitamos luz cada uno de nosotros necesita torah necesita luz necesita seguir aprendiendo se necesita seguir creciendo esto es un proceso diario y cuando te crees que estás a un nivel alto Hashem te va a coger te va a bajar como le pasó a Moshe una sola cosa que no le habló le dio no puede entrar a la tierra cuando te crees que está muy arriba Hashem te va a bajar Shalom a María Zamora dice que aquí que fuerte para su mamá que tiene cáncer que Hashem le dé refugaje que Hashem la la sane que Hashem tenga misericordia de ella escriba el nombre por aquí completo escribe el nombre de su mamá y el nombre del papá de ella y el de su mamá bien importante cuando uno le clama Hashem por una persona enferma es decir el nombre de su mamá o de su papá porque porque un ejemplo vamos a poner que la persona se llame Julio cuando uno dice Hashem Hashem necesito que Julio se sane ¿sabe cuánto Julio hay en el mundo? como Hashem hizo un sistema de una corte celestial Hashem sabe pero hay un sistema que él creó vamos a decir el nombre completo para que todo vaya por su curso y por sus canales bendiciones a María Zamora a su mamá refugaje de más todo lo bueno tenga fuerza María este no es fácil lo que está pasando usted y su mamá hay cosas que uno a veces no sabe ni qué decir que Hashem la bendiga y le dé fuerza y refugaje de más para su mamá todas las bendiciones del cielo Hashem se le da a usted a su mamá y le haga felices a las dos por favor compartan el video Shabbat Shalom Asakworo Shabbat Shalom